Este semestre fue el mejor semestre en los últimos 6, 7 años en cuestión de noches cuartos en hospedaje. Pero aún así, aún así, digo, seguimos con una ocupación no llega al 60%. ¿Estamos contentos? Sí, sí estamos contentos porque pues estábamos trabajando con ocupaciones hasta del 30% por varios años. Entonces, bueno, pues ahorita ya doblamos la ocupación, pero pues no es lo que tuvimos hace muchos años, donde los hoteles los teníamos al 80%, 85%, a veces 90%. Eso es lo que queremos. Nos falta mucho todavía, pero ya vamos mejorando. ¿Cuánto fue entonces durante junio? En junio cerramos lo que es el semestre, la ocupación hotelera estuvimos por primera vez arriba del 50%. Por primera vez en los últimos 8 años, por lo menos. ¿Qué cerramos? ¿55%? Ahí lo tengo exactamente, fue casi 54%, un poquito menos 54%. ¿Lo cerramos en 54%? 54% si tú gustas, sí, pues sí. Y esperamos que de junio al diciembre podamos subirle, aunque sea unos dos puntos o tres. Sabemos, conocemos que Juárez todavía nos seguimos con falta, carecemos de algunas cosas que son sumamente necesarias para incrementar nuestra ocupación, como es el centro de convenciones. Ese es uno de los puntos más importantes, mientras no tengamos un centro de convenciones donde podamos albergar 3.000 o 4.000 gentes para un evento, pues vamos a perder muchos eventos posibles en esta ciudad.